Es muy importante mentalmente entrar como si estuviéramos 0 a 0, como si fuera un partido normal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta noche toca baloncesto, toca Champions. Lucas Murcia tiene que defender esa ventaja de más 9 para meterse en la fase de grupos de la competición europea. Enseguida le contamos la última hora del conjunto de Javi Juárez y también la última hora del conjunto belga. Y también repasaremos la actualidad de la Universidad Católica de Murcia, donde Adán Gurdiel ya está a las órdenes de Pedro Munitis y la última hora del Real Murcia, donde cada vez hay más nerviosismo con el tema de los impagos. Pero insisto en que hoy manda el baloncesto y hoy manda la Champions. Además, en Popular Televisión ya saben que lo van a poder ver a partir de las 8 y media de la tarde. El conjunto de Javi Juárez que tiene que hacer bueno esa ventaja conseguida hace pocos días el pasado martes en Bélgica, donde conseguía ganar por más 9. Una ventaja que tiene que ser suficiente para que el equipo de ese hombre se meta por segunda temporada consecutiva en competición europea. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero Lucan parte con ventaja. Una ventaja importante para la cita de esta noche. Sí, sin duda, tenemos que hacer valer el buen resultado que conseguimos en su cancha. Y bueno, hacernos fuertes acá del local nosotros. Y bueno, con muchas expectativas de lograr este objetivo tan importante para el equipo y para el club. Y hay que tratar de que no, creo que es muy importante mentalmente entrar como si estuviéramos 0-0, como si fuera un partido normal. Creo que si empezamos a jugar con esa ventaja puede ser muy peligroso para nosotros. Así que, como te decía, desde el principio pensar que estamos 0-0 y salir a ganar el partido como si fuera un partido normal. El partido de ida estuvo marcado por las pérdidas de balones del conjunto de Javi Juárez. Eso en contra y a favor tuvo la capacidad ofensiva para el rebote. Perdón. Algo que también va a volver a ser muy importante esta noche en ese partido que se va a disputar a las 8 y media en el Palacio de los Deportes. Además del rebote y sobre todo el acierto en el tiro, Marcos de Lía destacaba otros aspectos que pueden marcar la cita, la victoria de Lucas Murcia, esperemos, esta noche. La base es salir fuerte defensivamente, controlar el rebote y no dejarlos sentirse cómodos en la pista, que no nos anoten puntos fáciles. Después, si hacemos eso, vamos a encontrar fluidez en ataque y creo que vamos a poder conseguir una diferencia. Y el Lucas Murcia que ha tenido esta mañana la visita de uno de sus jugadores que ya saben que está lesionado. Nos referimos al serbio de Jan Todorovic que ha estado por el Palacio de los Deportes animando y sacándole una sonrisa al resto de sus compañeros. El serbio que se va a perder la cita de esta mañana. De hecho, luego tenemos la oportunidad de hablar con él en los pasillos del Palacio de los Deportes y bromeábamos si iba a estar o no iba a estar para el domingo. Decía que seguro que esta noche no, pero que para el domingo podía haber alguna duda. Lo vemos hablando con Alejandro Gómez, con José Miguel Garrido, muy cerca también Rogelio, el fisio del conjunto universitario. Y bueno, esa recuperación que acaba de comenzar para Jan Todorovic, pero que de momento va por buen camino. Los deseos de volver a verlo vestido de corto en la pista lo antes posible. Nada más terminar el entrenamiento de Lucas en Murcia. Ha empezado la sesión, la última sesión, la primera, en Murcia del conjunto belga, del Espiru Charleroi. El conjunto que ya saben que perdía en el partido de ida y que va a estar un poquito obligado esta noche a arriesgar y a intentar remontar ese encuentro. Bueno, han estado entrenando durante pocos minutos, cerca de los 45 minutos, realizando sesiones de tiro. Y bueno, tanto ellos como Dan Marcos de Lía, el jugador de Lucas Murcia, tienen muy claro que los obligados, los que tienen la presión y los que tienen que arriesgar esta noche a partir de las 8 y media, son los chicos del conjunto del Espiru Charleroi. Sí, sí, ellos van a tener que salir a arriesgar, tal vez a probar cosas nuevas para controlar nuestro juego, para proteger su rebote, que con eso le hicimos daños. Pero bueno, tenemos que pensar en nosotros y estar concentrados para el partido. Es una cita muy importante, que nadie se relaje, empezando por los jugadores y también terminando por la afición. La afición tiene que acudir a la llamada de su equipo, es el primer partido en casa, si cabe, bueno, pues con más importancia para clasificarse en una competición donde la temporada pasada nos dio muchas alegrías. Y ya es historia de este club, llegando a estar en la Final Four de Atenas y que nadie se confíe con esos más nueve, porque en esta fase previa, para la fase de grupos, ya hemos visto como equipos, por ejemplo, nacionales, Liga Endesa, como el Estudiantes, conseguían remontarle un más ocho. Así que aviso a navegantes y que nadie se confíe esta noche. No, sinceramente no miramos mucho, o sea, sabemos que puede pasar, porque es una realidad de cualquier partido, pero nos preocupamos por nosotros, en salir fuertes y hacer nuestro trabajo. Si salimos pensando en hacer nuestro trabajo, lo que entrenamos toda la semana, no tenemos por qué sentir presión o pensar en que nos den vuelta el resultado. Bueno, pues la cita, ya lo saben, a partir de las ocho y media, en esta casa, en Popular Televisión, otra temporada más, volcados con el básquet y con esa competición europea donde deseamos a todas, todas, que esté presente por segundo año consecutivo el UCAM Murcia Club Aloncesto. Dejamos el básquet, ya hablamos de fútbol, de la segunda división B, donde Pedro Munitis sonreía esta mañana al ver que Adán Gurdiel ya está con el resto del grupo. El lateral derecho que venimos contándole durante toda la semana, que ha ido poco a poco mejorando. Ayer incluso hacía carrera continua, eso sí, en solitario, y esta mañana ya estaba con el resto de sus compañeros. Se le veía muy sonriente, muy bromista, encantado de la vida de volver a entrar en los planes del técnico cántabro. Ahí bromeaba con su, bueno, su anónimo en el lateral zurdo, con Migue García y es una gran noticia importante. La vuelta de Adán Gurdiel también supondrá algún movimiento en la defensa, como por ejemplo Kilian Grant, que ha estado actuando en esa posición durante las últimas semanas, pasaría a jugar en el centro del campo en adelante. Una sesión que también nos ha dejado la charla, una charla entre Pedro Munitis y Titi. Ya saben que el delantero murciano todavía no se ha estrenado en lo que va de temporada y que con la baja de Luis Fernández, que sigue siendo de los ausentes junto a Javi Rey y junto a Germán, bueno, pues en sus botas están los goles que deben darle la victoria y el triunfo al conjunto universitario este fin de semana frente al Almería B. Ha sido al principio de la sesión, han estado hablando en torno a los 5-10 minutos y, bueno, pues esperemos que la charla le sirva a Titi para coger confianza y para apuntar y recuperar el olfato goleador frente al Almería este fin de semana. Bueno, pues una sesión importante, una sesión preparatoria donde los universitarios, bueno, tienen muy claro que hay que mirar al partido frente al Almería B con fuerza, con ganas y seguir sumando fuera de la condomina que de momento se están mostrando impecables. Pueden ser casualidades, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto el día de Granada, bueno, como el día de Cartagena, sobre todo en la segunda parte y el día de Huelva creo que se hicieron partidos en general bastante buenos y creo que seguir con esa línea, ¿no? Creo que estamos apretando bien fuera de casa y, bueno, el tema de casa yo creo que es un punto circunstancial que eso cambiará pronto. Vienen de perder un derbi frente al Jumilla de la manera en la que ocurría con ese error de Curruarillo que volverá a ser de la partida debido a esa baja de Germán y más allá de típicos tópicos se enfrentan a un filial el Almería B puede salir la mejor cara del conjunto andaluz o puede salir la cara más errónea del conjunto andaluz. Lo que tienen que hacer los universitarios es llevar su guión bien aprendido y jugar como lo están haciendo fuera que están sumando muchos puntos en este comienzo de temporada. Bueno, a ver, es un filial pero sí que es verdad que tampoco es un filial muy típico de gente demasiado joven que tienen un buen trato de balón pero también saben competir, ¿no? Que al final creo que es el punto un poco más flojo que pueden tener los filiales pero creo que la Almería sabe sobreponerse a eso y va a ser un partido que va a ser muy competido y que no se va a ganar pronto, que hay que madurar y que poco a poco se puede ganar. Palabras de Toni Arranz que ha sido o está siendo fundamental en el esquema de Pedro Munitis lo ha jugado todo en liga el centrocampista, bueno pues es un acto que ha tenido lugar esta mañana en Poactiva que a partir de hoy ya parte o ya pertenece a esa familia de empresas que patrocinan al UCAN Murcia o a la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Ahí vemos las imágenes donde, bueno, ¿qué vamos a decir? Los pies son lo más importante en este deporte y si están bien cuidados y qué mejor sitio que Podo activa, bueno pues mejor le va a ir la temporada al conjunto de Pedro Munitis. Toni Arranz ha sido esta mañana un poquito el conejillo de Indias con el que han ido tomando medidas y haciéndole estudios y análisis y en esa presentación, con esa firma de convenio han estado tanto Pablo Rosique como Alberto Fernández y han hablado de este matrimonio que esperemos sea muy bien avenido. Al final todos los futbolistas tienen como herramienta de juego el pie y al final tenerlo es una garantía y no solamente eso sino lesiones que pueden suceder a raíz de cualquier desarrollo de la actividad que realizan. Así que nosotros estamos encantados y estamos seguros de que va a ser beneficioso para las dos partes. Nos encanta estar con el primer equipo pero sin duda es un acuerdo que vamos a hacer extensivo a todas las categorías del club y también a familiares, también vamos a hacer extensivo a abonados. Queremos ser un poquito pioneros en esto porque estamos convencidos de que lo que le va bien a un jugador de élite pues sin duda también le va muy bien a una persona o a un chico que está comenzando. Y dejamos la Universidad Católica de Murcia para hablar del Real Murcia donde los problemas crecen y es que lo extradeportivo vuelve a salpicar la última hora del conjunto de Manolo Herrero que por mucho que se empeñen no pueden pensar única y exclusivamente en el fútbol y en lo que suceda sobre el césped. En las últimas horas mucho se está hablando de la situación económica del conjunto grana, de los impagos. Ya saben que hay jugadores que llevan hasta dos meses sin cobrar, hay empleados que llevan hasta cinco meses sin cobrar y a todo esto se le suman las palabras del director deportivo de Tony Hernández en las últimas horas en un medio, en el medio regional, en Onda Regional de Murcia, comentando poco más que Víctor Galvez se ha cansado ya de poner dinero que no va a adelantar ni un euro más, que todo el dinero destinado a las nóminas de los jugadores y a las nóminas de los empleados tiene que salir de lo que genere el conjunto grana, es decir, de los abonos que parece que ya no queda un solo euro y de lo que puedan sacar en temas publicitarios, en temas de patrocinio y también en los problemas que están teniendo con las bases. Les recordamos, lo hemos comentado en la tertulia de los domingos que los equipos prebenjamines en un principio no iban a ser inscritos en su competición, en su categoría al final, bueno, pues por un favor que le ha hecho la federación y buscando el bien de los más pequeños los ha inscrito, pero es que había una deuda pendiente de 50.000 euros y bueno, pues a todo esto se suman palabras tajantes, palabras textuales del director deportivo del Real Murcia que si no sale adelante la ampliación de capital, Víctor Galvez los Galvez Brothers cogerían las maletas y se marcharían del club de nueva condomina todo lo bien que está marchando la temporada en lo deportivo, bueno, pues vuelve a ser salpicado y empañado por lo que está sucediendo en lo institucional más allá de las nóminas impagadas o de lo que se debe por parte del conjunto grana nos centramos en lo deportivo, en el día a día, sesión de entrenamiento en las instalaciones de Cobatillas, donde el conjunto de Manolo Herrero prepara ya la cita frente al San Fernando de este fin de semana una oportunidad que tienen de ser incluso líderes a ver si ganan, si se dan los resultados y un equipo al que le costó un poquito arrancar y que encadenó un par, dos, tres resultados que no eran todo lo bueno que les gustaría pues este fin de semana si ganan al San Fernando podrían ser líderes una sesión en la que han estado todos, excepto Chumbi que bueno, superado los problemas de rodillas, ya tiene la alta médica pero arrastra algún problema en los isquios y bueno, también ha sido novedad hoy en el conjunto grana perdón, que no ha hablado nadie en sala de prensa bueno, la plantilla por tema de impagos ha decidido no volver a hacer declaraciones hasta nueva orden y hablamos ahora del Cartagena donde ha hablado el Adizorrilla esta mañana y ha comentado estar un poco molesto por las críticas que ha recibido en las últimas jornadas donde su rendimiento no era el esperado Si es que el eladi que hemos visto hasta ahora yo estoy tranquilo porque yo llegué aquí tarde es verdad que todo no me salió como tenía que salirme pero bueno, es que estoy muy tranquilo yo la gente por ejemplo puede decir el eladi está mal, el eladi está mal a mí lo que diga la gente me da igual yo trabajo ahora que he metido dos goles y la semana pasa que no había metido ninguno trabajo lo mismo y confío lo mismo en mí diga la gente lo que diga yo siempre lo digo yo trabajo para hacerlo lo mejor posible es verdad que a lo mejor hay momentos que los futbolistas no estamos lo acertados que queremos pero bueno, el fútbol es así un día sale y se te da bien y a lo mejor es el día que te empuja para seguir una buena racha pero bueno, yo creo que hay que estar tranquilos hay que trabajar día a día y bueno, y eso hay un entrenador que es el que tiene que decir los once que juegan yo intento ponerse lo más difícil que puedo si me quiere poner bien y si no si es que el eladi que esperaba ya al principio no había hecho pretemporal y eso a lo mejor no se sabe pero bueno, que ya te lo digo que ni ahora antes era tan malo ni ahora soy tan bueno ahora porque he metido goles no soy Maradona ni nada de eso soy el mismo que hace dos semanas pasa que con el tiempo pues yo creo que nos iremos conociendo todo e iremos haciendo las cosas mejor dentro del equipo no, no he resentido pasa que es verdad que eso jode muchas veces de que se valore por una acción o por un partido que a fin y al cabo criticar es gratis y como criticar es gratis criticamos todos sin saber las consecuencias que tienen pero yo creo que también tenemos que darle un poquito más confianza a la gente y confiar en los jugadores que tenemos a día de hoy lo digo por mí y por mis compañeros que criticar es fácil más vale que ayuden a la gente y cuando termina la temporada critiquen pero mientras tanto ayudar al equipo el que quiera y el que no no será cartagenero Claro, a la hora de hablar de su temporada en lo personal él ha dicho Rilla precisamente un ex del Real Murcia que bueno que también pues imagino que tendrá un ojo puesto en lo que está sucediendo en la Casa Grana porque es uno de esos futbolistas a los que todavía se le debe dinero a algunos de ellos les entregaron unos pagarés pagarés por otro lado que no tienen fondos según el diario La Opinión de Murcia Dejamos el tema económico estamos centrados en el Cartagena y el conjunto de Alberto Montegudo va a decir no de Gustavo Munúa que parece que ya comienza a andar sobre todo después de los últimos resultados después de la primera victoria lejos de casa y a continuación la primera victoria en casa con ese 4-1 donde él a Dizorrilla fue protagonista muy protagonista con dos goles poniendo en aprietos a ese hombre a ver qué hace esta semana si vuelve a apostar por Akeche Rubén Cruz o si le da la titularidad al futbolista jienense del conjunto blanquinegro de lo que no hay ningún tipo de duda es que esos hombres forman un plantillón y lo digo yo y lo dice también en la Dizorrilla yo creo que este año se ha hecho una plantilla no un plantillón yo creo que que tenemos el objetivo de ascender y quien haya venido aquí y no piense que vamos a ascender es que no está bien de la cabeza tenemos un equipazo en todas las líneas competencias a mano poder y qué te voy a decir si tú lo ves cada domingo el equipo juega bien el equipo tiene hambre y eso es muy importante Bueno pues esperemos que el Cartagena asume este fin de semana su tercer triunfo consecutivo y se siga acercando a la parte alta de la tabla donde ya está la Universidad Católica de Murcia y donde también está el conjunto del Real Murcia dejamos el Cartagena el primer equipo pero seguimos hablando en actualidad blanquinegra porque su filial ha hecho historia lo comentaba su entrenador Lillo la semana pasada y no la semana pasada no esta semana y lo han hecho después de ganar por segundo año consecutivo la final de la Copa Federación vemos ese momento en el que Monge Carrillo el presidente de la Federación Murciana le entregaba la Copa al capitán del Cartagena B en un cartagonova que registró una entrada aceptable con 800 espectadores y bueno estaba presente también el presidente del club blanquinegro y vencieron al estudiante de Murcia por un total de 3 goles a 1 así que de enhorabuena el filial cartagenero y terminamos hablando de Fútbol Sala hablando del Pozo Murcia que ya saben que ha empezado muy bien la temporada y esto está dando motivos de sobra para que reine el buen ambiente en el conjunto de Diego Juxtoxi y esta mañana estaban trabajando en la pista auxiliar del Palacio de los deportes en la principal estaba el Espirú Charlero y ahí se comprueba que de momento las cosas van de mil se están saliendo las mil maravillas Pito sonriendo jugando al baloncesto el preparador físico también de una manera muy distendida hablando con Alex uno de los internacionales otro brasileño en este caso Susa probando con la canasta y bueno luego cuando ha empezado mínimamente la sesión también sus risas con Fernan además está de enhorabuena el jugador andaluz del Pozo Murcia después de su cita con la selección española y a Dani al entrenador de porteros que le ha pasado o le ha tocado pasar por todas esas manos muy buen ambiente en el Pozo Murcia y no es para menos porque han ganado los tres partidos que ha disputado ha sumado 9 de 9 y el conjunto de Diego Juxtoxi insisto que está de enhorabuena muchos se preguntan el por qué de este éxito dónde está el secreto de un equipo que estaba marcado por esa línea que ha trazado duda durante las últimas temporadas y a pesar del cambio de entrenador siendo los mismos jugadores del curso pasado de momento la cosa está saliendo de maravilla y el éxito decía Fabio que es muy claro el trabajo, trabajo y más trabajo Yo creo que de momento el éxito es el trabajo entrenamos mucho y bien y al final eso se acaba notando los fines de semana creo que estamos trabajando muy bien y todos con mucha ilusión para poder llegar a nuestro máximo nivel que todavía está muy lejos Si es que yo creo que quizá ahora mismo tal y como está el nivel de esta liga yo creo que ganar de sobra ya no es como antes ahora es muy complicado ganar de forma contundente pero al final lo importante son los tres puntos y como tú dices es verdad que al final sufrir nos va a venir bien si es sufrir para bien nos va a venir bien Eso comentaba Fabio el portero del Pozo Murcia que bueno está sobre todo muy satisfecho por el trabajo defensivo en el último partido frente a Magna consiguieron dejar su portería a cero y parece que ese pilar es de los más importantes en la estructura que está intentando formar este año el Pozo Murcia Bueno yo creo que para empezar la defensa yo creo que en defensa hemos mejorado mucho si es verdad que hemos recibido las primeras jornadas las dos primeras jornadas de goles pero los goles han sido errores o alguna mala suerte pero creo que principalmente la defensa y luego si es verdad que la salida del balón ha cambiado también y bueno no quiero decir si es mejor o peor pero si es verdad que quizás es un poco más vistoso para la aficionada Es una de las diferencias entre este el Pozo Murcia de Diego Juxtoxi y el Pozo Murcia de Duda y no va a ser la única vez esta temporada que se hagan comparaciones en la época donde estaba el entrenador brasileño sentado en el banquillo y la época actual donde es un técnico en este caso argentino el que dirige al Pozo Murcia comparaciones que no sabemos si en algún momento de la temporada pueden llegar a cansar o a distraer a la plantilla No incómodo sino que al final lo del pasado es pasado y tenemos que centrarnos en lo que hay ahora entonces obviamente siempre se va a comparar porque porque sí por lógica pero tampoco me molesta mucho y una vez que Duda ha salido del Pozo Murcia los que están pues en el ojo del huracán en el punto de mira son los jugadores sabemos que es esa cuerda tan débil tan complicada que normalmente se suele partir por el lado del entrenador pero una vez que ya ha salido Duda del club muchos jugadores eran partidarios de que se cerrara de que terminase esa época del técnico brasileño dirigiendo al primer equipo bueno pues ahora con la llegada de Diego Juxtoxi van a ser ellos los que van a estar vigilados hablamos de hombres importantes como Miguelín como Alex como el propio Fabio como el propio Pito si no salen las cosas el público la afición la grada los va a señalar a ellos es que eso es así obviamente si nosotros no si el problema era el cambio de entrenador supuestamente o tal y nosotros nos rendimos el problema es que somos nosotros entonces obviamente nosotros tenemos que dar más de lo que hemos dado estos últimos años es indudable y claro que sí si no llegamos a los objetivos será por nuestra culpa lo saben y lo asumen los jugadores del Pozo Murcia que tienen una oportunidad de oro en estas tres próximas jornadas para seguir avanzando para seguir mejorando y sobre todo lo que es más importante para darle una buena piedra de toque a Inter Movistar el conjunto madrileño que está a cinco puntos y que tiene que visitar el Palacio de los Deportes dejar a la máquina verde sería dejarlo a ocho puntos de distancia a pesar de que todavía queda mucha temporada nosotros nos marchamos nosotros lo dejamos aquí les recuerdo dos citas muy importantes esta noche a partir de las ocho y media ese partido de vuelta entre Lucas Murcia y el Espirú Charlero una ventaja de más nueve para el equipo de Javi Juárez pero que tienen que hacerla efectiva y tienen que hacerla buena en directo en esta casa en Popular Televisión y en cuanto acabe el partido el debate de la mano de Antonio Semitiel y esta noche con un invitado de lujo con Teodoro García así que no se lo pierdan nosotros nos vemos el domingo por la noche a partir de las diez y media con la tertulia mañana a esta hora vuelven los deportes con mi compañero Ángel Jovert que pasen una buena tarde adiós ¡Gracias!